186 encuestadores como este joven iniciaron su trabajo de levantamiento de información en la provincia de Morona, Santiago, desde este domingo 6 de febrero y por el tiempo de dos meses, para actualizar los datos del registro social. Datos que servirán para beneficiar con bonos y beneficios a quienes no lo están recibiendo y suprimir la ayuda a quienes no lo ameriten. Cuánta alegría me da verlos. El registro social ha sido pedido, clamado, exigido y presionado ante la Institución Nacional del Registro Social porque nuestra provincia tiene los indicadores más alarmantes, de los más altos en desnutrición crónica, de los más altos en violencia intrafamiliar, de los más bajos en vivienda digna, los indicadores más altos de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas, bajo acceso a la universidad, entre todos ellos consolidados, dándonos a mostrar como la provincia más pobre del país. Pero esa etiqueta no queremos que sea permanente y de largo plazo. Queremos una intervención real del gobierno con la política pública para sacar adelante a esta linda provincia que tiene todo para desarrollarse y prosperar. El trabajo que ustedes van a desempeñar es mucho más que un empleo de tres meses, es mucho más que llegar a tocar casas, a tocar puertas de las casas, que conversar con familias, es llegar con la oportunidad de cambiar la vida de personas que tanto lo necesitan. Es que del registro social parte los beneficios y la atención de parte del Estado, los bonos, los programas sociales, los programas de vivienda y todos aquellos. Por tal motivo, estimados amigos, yo les pido que este trabajo lo hagan con responsabilidad, pero también con pasión, con mucha pasión, con mucho amor, porque son familias que tanto lo necesitan a las que ustedes van a llegar. Son 186 encuestadores, son 56 supervisores, cerca de 50 vehículos, dos meses en Morona, Santiago y después un mes en Zamora, Chinchipe. Dinamización de la economía por donde se ve, pero en realidad el propósito de esto es que las familias pobres de la provincia más pobre tengan la atención del Estado. Esta es la primera provincia en el Ecuador que está actualizando su registro social. Confiamos en ustedes, confiamos en ustedes, amigos y hermanos de Morona, Santiago, en su totalidad en los encuestadores, en su totalidad en los supervisores y el equipo administrativo y de acompañamiento de la empresa pública de la Universidad de Quevedo, que seguro estamos, sabrán llevarlo muy bien después de haber ganado el contrato en el proceso público. Les exhorto a que hagamos un trabajo con responsabilidad. Dios bendiga el trabajo de ustedes. Dios bendiga esta noble causa. Dios bendiga el Ecuador. Hernán Chávez, coordinador administrativo del registro social, por su parte, expresó. Como ustedes saben, el día de hoy arrancamos con este proyecto que cuando ustedes estaban capacitando les había dicho que es una iniciativa, este es un nuevo reto. Va a ser un nuevo trabajo para ustedes que de pronto va a significar muchísimo en sus vidas. Bueno, pues vamos a dar inicio a ese reto. Ustedes van a ser partícipes también, como la vea manifestado ya, de levantamiento de información de aquellos hogares que de pronto no tienen ningún beneficio social o de otros que teniendo posibilidades, pues tienen acceso a esos beneficios. De tal manera que ese reto lo van a cumplir ustedes. Compañeros, tenemos más de 200 personas que han sido contratadas de aquí de la localidad, más de 46 vehículos, de tal manera que eso también significa un desarrollo económico durante la duración de este proyecto, valga la redundancia. Ahora nos toca ya poner en práctica lo que hemos desarrollado. Toda esa capacitación, toda esa experticia que ustedes lograron, ahora la van a poner en práctica de tal manera que los resultados los veremos próximamente cuando esas familias ya tengan acceso a un beneficio social. Bueno, compañeros, nada más de decirles que Dios los bendiga, vayan, hagan bien su trabajo, esfuércense mucho y adelante. Se trata de encuestadores y encuestadoras que visitan casa por casa, requiriendo información veraz para actualizar el registro social. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.